¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Lamentablemente no pudo conseguir la Copa Sudamericana. Huracán, de todas maneras, se quedó con un segundo lugar y muy meritorio. En minutos, repasamos cómo le fue al quemero. Y lo que corresponde, primero, darle la bienvenida a pocos minutos, horas, del inicio de un nuevo gobierno. Ojalá que se pueda construir desde lo conquistado. Y nos metemos con las últimas horas del mandato de la presidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner, que descubrió en este último acto oficial un busto del ex presidente Néstor Kirchner. Luego habló ante una multitud que con mucha emoción la acompañó en una plaza de mayo colmada. Me hubiera gustado poder entregar los atributos del mando ante la asamblea legislativa, máximo órgano popular y federal de nuestro país. La verdad que he visto muchas medidas cautelares, contra la ley de medios, contra decretos del Poder Ejecutivo, pero les puedo asegurar que en mi vida ya pensé que iba a haber un presidente cautelar durante 12 horas en mi país. Confieso que me dolió como argentina, no lo nos merecíamos nadie. No lo merecía ningún argentino. Miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza. A las 12 me convierto en calabaza, así que no me hagan hablar mucho. Les decía que después de 12 años y medio podemos mirar a los ojos de todos los argentinos. ¿Saben qué? Solo le pido a Dios una sola cosa, que quienes nos sucedan por imperio de la voluntad popular, sí, por voluntad popular tenemos que aprender a respetar y además cada uno también tiene que aprender a hacerse cargo de haber ejercitado esa voluntad popular dentro de 4 años. Quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos de la patria, pueda frente a una plaza como esta decirle a todos los argentinos y que también puede mirarlo a los ojos. Gracias por tanta felicidad, gracias por tanta alegría, gracias por tanto amor. Los quiero, los llevo siempre en mi corazón y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Gracias a todos. Y hay que seguir. Eso fue lo que me, la sensación de que el poder es para el pueblo y que el poder sea usado para el pueblo y que sí, aunque tengas todo el poder del mundo, si eso no se usa para el pueblo, eso se vuelve en contra y evidentemente hay una gran manifestación de que el poder sea usado para el pueblo. Una jornada de mucha dignidad por parte de la Presidenta, un apoyo popular inédito para un presidente saliente y bueno, eso es nuestra mayor virtud, la característica que ha tenido este proyecto, que siempre ha sido un proyecto político en pos de ampliar, en pos de mejorar calidad de vida, en pos de reparar daños que se habían suscitado a lo largo del tiempo y por desconocimiento o falta de voluntad de otros gobiernos. ¿Hay posibilidades de Cristina 2019? Ah, no sé, no sé, imposible hacer futurología. Lo importante es que haya ampliación de derechos para el pueblo argentino, bienestar y desear que los próximos años sean años buenos para el país. Es oportuno recordar que la jueza María Romila Servini de Curía resolvió a favor del planteo realizado por el mandatario electo y su vice y se expresó en el mismo sentido que el fiscal Jorge Dilelo, quien entendió que el mandato de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner finalizó a las 24 horas del día de ayer miércoles 9 de diciembre, es decir, en este momento desde las 0 horas de hoy y hasta que jure el mandatario electo, quien quedó a cargo del Ejecutivo es el Presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo. Hay que decir que Federico Pinedo le agradeció al peronismo, al Bloque del Frente para la Victoria en el Senado, que tiene por un propio por acceder a que sea él mismo el Presidente Provisional del Senado. Lo cierto es que el Bloque de Diputados del Frente para la Victoria, que encabeza Héctor Recalde, anunció que no va a estar presente en el momento de la jura ante la Asamblea Legislativa del Presidente Electo, Mauricio Macri. Mientras tanto, en el Senado el comportamiento del mismo Bloque del Frente para la Victoria ha sido dejado librado al accionar de cada uno de sus integrantes. Este es el informe. Estos episodios, yo lo dije antes, no lo dije hoy, a mí me provocaron tristeza. Lamentablemente, bueno, esa es la realidad y uno tiene que manejarse con la realidad. Y hoy nosotros en el Bloque sentimos una obligación moral de solidarizarnos con la Presidenta de la Nación, que es nuestra conductora. O sea, aunque deje el cargo anticipadamente, porque no vence el 9 de diciembre, como dicen los faros, sino el 10 de diciembre, y cuando juren, en todos los casos, del nuevo Presidente Electo, este recorte, que algunos hablan golpe, puede ser un golpe blando, puede ser de la justicia, no sé qué es. Lo que es, es un fraccionamiento del mandato de la Presidenta de la Nación. ¿Usted ya dialogó con la Presidenta esta actitud que va a tomar el bloque mañana? Cuando el bloque se reunió y tomó una decisión, se lo comuniqué a la Presidenta. ¿Qué le contestó la Presidenta? Mandó un aplauso para los compañeros. La Asamblea Legislativa no necesita quórum, la Asamblea Legislativa no está regulada ni en el reglamento del Senado ni en el reglamento de diputados, es una asamblea de investidura para tomar un juramento, no importa cuántos hayan. Así que lo hacemos como modo de mostrarnos políticamente frente a un avasallamiento institucional, pero sabiendo que no causamos daño alguna ni a la República ni a la democracia. El Senado de la Nación levantó la sesión ordinaria que se iba a desarrollar esta tarde por falta de quórum, ya que el Frente para la Victoria no logró sentar a 37 legisladores y la oposición decidió no bajar al recinto. La Cámara Alta iba a debatir, entre otros, el proyecto de ley para crear yacimientos carboníferos fiscales. Respecto a la Asamblea Legislativa de este jueves, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto dio libertad a los senadores para asistir a la asunción de Macri. Hoy teníamos en el orden del día la renuncia de abrir a Michetti, la aceptación, se lo comunicamos a los senadores del PRO, se lo comunicamos a todo el mundo y lamentablemente no bajaron tampoco a dar quórum. Así que bueno, no sé qué va a pasar mañana. ¿Van a estar los senadores del Frente para la Victoria mañana en la Asamblea Legislativa? No sé, yo voy a estar en Río Gallegos asumiendo un compromiso con mi gente a partir de las 20 horas. Recién el presidente del bloque dijo que daba libertad. Insisto, lamento muchísimo lo que pasó hoy. Hoy se le faltó respeto a muchísimos trabajadores mineros. La verdad que fue lamentable. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, será quien le entregue en la Casa Rosada la banda y el bastón a Mauricio Macri luego de que jure ante la Asamblea Legislativa. Y será Sergio Berni, todavía el actual secretario de Seguridad de la Nación, hasta que asuma y asumirá quien lo continuará en su cargo cuando esté publicado en el boletín oficial, decía Sergio Berni, será el encargado del operativo de seguridad de la jura del presidente Mauricio Macri. Nosotros creemos que está todo como tiene que ser. El Estado organizado y todo bien para que el presidente electo de la Nación tenga la fiesta que tiene que tener y que nosotros hemos requerido en estos días. La conducción del comando unificado que integran la Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Metropolitana, estará bajo el mando del actual secretario Sergio Berni. El operativo está a cargo del secretario de Seguridad actual. Nosotros lo tendremos a partir de nuestra jura, pero está todo coordinado y tenemos la certeza de que las fuerzas de seguridad del Estado van a responder al Estado y no van a responder a ninguna fracción política. El número base de efectivos para el operativo es de 1.500 de la Federal y al menos 100 de la Metropolitana, además de Granaderos a Caballo y los miembros que convocó la Casa Militar. Se dispuso el corte de Avenida de Mayo desde el Congreso hasta Casa de Gobierno, la Avenida Entre Ríos desde Belgrano hasta Rivadavia y la 9 de Julio al momento que pase el nuevo presidente. Las diagonales Sur y Norte también estarán cerradas al tránsito. El Congreso estará cercado en el anillo que forman Combate de los Pozos y Rivadavia hasta Hipólito y Rigoyen. Las autoridades recomiendan evitar esa zona, aunque garantizan acceder a sus lugares de trabajo o vivienda si están ubicadas por estas calles afectadas por el operativo de Asunción. En tanto, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli juraron como jefe y vicejefe de Gobierno porteño en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Más tarde, en lo que fue el último acto como jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, le entregó el bastón de mando a su sucesor en la vecina del arte. En su primer discurso oficial al frente del Ejecutivo de la Ciudad, Rodríguez Larreta prometió seguir cerca de la gente, escuchando a todos, y dijo que en esta nueva etapa tienen que hacer el doble de lo que hicieron en la primera, con el trabajo en equipo con la Nación y la Provincia de Buenos Aires. Vanoli renunció al Banco Central. En una carta dirigida a la presidenta Cristina Fernández, Alejandro Vanoli señaló que deja su cargo después de una profunda reflexión. Durante la tarde estuvo reunido con su sucesor Federico Sturzenegger. Coparticipación. La justicia suspendió el decreto de necesidad de urgencia. La jueza Liliana Heyland ordenó al gobierno que suspenda la medida por la cual dispuso la transferencia a las provincias del 15% de los fondos de coparticipación luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Pollack confirmó el inicio de negociaciones. El mediador designado por Tomás Riesa, Daniel Pollack, aseguró que mantuvo el lunes un encuentro introductorio con el futuro secretario de Finanzas, Luis Caputo. Hallaron a Mía en Paraguay. La beba que había desaparecido luego de que su madre fuera asesinada el pasado 21 de noviembre en la Villa 31, fue encontrada en buen estado de salud en la ciudad de Fernando de la Mora. La policía descubrió que la pequeña estaba al cuidado de un hermano de su padre prófugo, acusado de haberse la llevado tras matar a su mamá. Piden perpetua para Acosta y Astiz. La fiscalía solicitó estas penas para los represores Jorge Acosta, Alfredo Astiz y otros 50 imputados por delitos de lesa humanidad en la ELMA. En el caso de Juan Alemán, ex secretario de Hacienda de la dictadura, pidieron 10 años de prisión por haber presenciado sesiones de torturas. Delitos económicos en la dictadura. La Procelac denunció a una empresa que quiere cobrar bonos adquiridos en 1982. La presentación alcanza al empresario Pablo Gotelli y a una compañía fantasma radicada en Uruguay. Los considera artífices de un fraude por quedarse con los créditos de quiebra de otra firma. Comenzó la refacción a la confitería El Molino. La tarea de recuperación del edificio histórico quedará a cargo del gobierno entrante de Mauricio Macri. Por ley, El Molino pasó a formar parte del patrimonio del Congreso Nacional y será administrado por una comisión creada para ese fin. Tiempo, bueno, de compartir algo que para los hinchas de Huracán es motivo de decepción. No pudo en los penales y perdió la final de la Copa Sudamericana, Gaby. Hay que decir también que es más que meritorio que este conjunto de Parque Patricios en menos de 15 meses haya ascendido a la Primera División, conseguido la Copa Argentina y también haber llegado a la final. Pero está claro que los pocos que viajaron... De ese modo porque tengo queridos amigos que hoy están con el ánimo por el piso porque estaban muy ilusionados, ilusionadas de conseguir a la Sudamericana. Claro, pero está claro que se fueron, no decepcionados, pero sí muy tristes después de lo que fue esta final. Y este es el hombre clave para Huracán. ¿Qué estamos viendo? Ramón Guanchope Ávila. A los 57 segundos de arrancado del partido tuvo la primera situación, claro, Huracán. Después de allí, si bien intentaron al arco cada uno de los equipos, hubo tres o cuatro jugadas de peligro en todo el partido. Como estaba igualado 0 a 0, fueron a la definición ya al tiempo suplementario. Guanchope Ávila, de esta manera, Sonsa se hacía expulsar. El árbitro, si bien la pelota no estaba allí en juego ya, seguía. El árbitro paró el juego y claro, lo vio. Le dio un trompazo en la panza, digamos, en las abdominales. Lo vio perfectamente. Tiene una mano y al rival exageró la caída. Sí, el problema es que la dio totalmente a mano cambiada. El árbitro estaba mirando, en definitiva no había demasiado que protestar. Tarjeta roja y con uno menos iba a quedar Huracán, que ya a esa altura sentía muchísimo el desgaste de estar jugando a varios metros, más de dos mil por encima del nivel del mar. Recordemos que Huracán estuvo alojado en otra ciudad y que hoy, cerca del mediodía, cerca de la una de la tarde, en realidad, el equipo de Eduardo Domínguez tomó un vuelo hacia Bogotá para jugar este partido allí en el camping. Primer penal lo iba a patear. Huracán, Bogado, no podía convertir. Después llegaba el momento de Pérez, del ex Boca, que desde los doce pasos convertía su gol. Travesaño, Nérvora, que probaba ahora. Huracán tenía dos pateados, dos penales pateados, dos cerrados. Momento de la gran definición de la noche. Seijas, con muchísima tranquilidad, definía de esa manera. Después de allí, llegaba el turno de Mancinelli, que no iba a fallar. Fuerte y arriba. Primer penal convertido para Huracán. Una definición que lo iba a tener Arano. Convertir el quinto, si es que le tocaba a escutar, pero no llegó directamente. Este sí, muy parecido al otro. La cara del entrenador, con muchísima tranquilidad. Había sido Balanta, el que marcaba fuerte y arriba. Era el momento de Torán, si tenía que convertirlo. No lo hizo, travesaño. Y de esta manera, así festejaba todo el equipo de Independiente de Santa Fe de Colombia. Por primera vez, consigue un título internacional. Y hay un dato no menor, que es el primer equipo en conseguir un título que está en un torneo internacional organizado por Conmebol, que no ganó ninguno de los últimos cinco partidos. Los empató todos. Por el contrario, Huracán ha terminado con cinco partidos invictos este torneo, esta Copa Sudamericana. Más que meritorio, entonces, para este conjunto que, además, ya jugará la próxima Copa Libertadores. Seguimos con más información, Gaby. Seguimos con más información y con los festejos. ¿Cómo se vivió en Parque Patricios esta gran final entre Huracán y el conjunto colombiano? Tiene un rato seguiremos con los festejos del Huracán, pero nos metemos con la agenda, si se quiere, que nos aleja de la cancha de la pelota y nos lleva al escándalo de la FIFA. Maynard finalmente se entregó. Sí, finalmente se terminó entregando en la jornada de hoy, en el juzgado donde se entiende su causa. Recordemos que el pedido de extradición se está cursando en este momento en una fiscalía de Quilmes y por eso él se entregó cerca de las 9 de la mañana, junto con el abogado que lo representa, José Luis Meisner, quien fue durante más de 20 años, 29 concretamente, presidente de Quilmes. Se entregó a la justicia y lo que van a pedir, como está próximo a cumplir 70 años, es el beneficio de la prisión domiciliaria. Se entiende que se puede pedir cuando una persona tiene más de 75 años, van a de todas maneras hacer el intento, porque está el pedido de extradición rumbo a los Estados Unidos en el marco de esta FIFA Gate, de este problema que hay de investigación y de sobornos de una empresa argentina de televisión que televisaba partidos y que hay muchos dirigentes involucrados. Se entregó entonces José Luis Meisner y se espera que también en las próximas horas lo haga finalmente Eduardo de Luca. Vamos a continuar nosotros ahora con la información. Nos llevamos con algo que también va a terminar en la justicia, probablemente que tiene que ver con las elecciones de AFA, porque hoy a la tarde este señor, Luis Segura, mediante un comunicado oficial del boletín oficial, confirmaba que la fecha elegida para las... ¿18 a las 18? 18 a las 18. Pero hasta veremos, porque la realidad es que Tineri y compañía no quieren que sea esa fecha. Y también tiene lógica lo que plantean, porque uno de los votos más importantes para Tineri es el de River, es el representante de River. ¿Y River qué va a estar haciendo? Y River va a estar jugando el Mundial de Clubes, en principio el 16 debuta y en el caso de que Brito, que es el representante de River, que pueda votar, tendría que quedarse y llegar recién para un posible partido, por la final o por el tercer puesto. En definitiva, lo que van a hacer es probablemente llegar a la justicia, habrá una reunión clave este día jueves, van a estar los apoderados de AFA, también va a haber funcionarios públicos, un asesor letrado de AFA y principalmente ver qué define la IGJ, la Inspección General de Justicia. En principio, Segura quiere hacerlo, sí o sí, porque además el 19 de diciembre su hijo, que es el que vota por Argentinos Juniors, perdería la presidencia de Argentinos Juniors, por lo tanto lo quieren hacer antes. Hay elecciones en Argentinos Juniors. Exacto, y por otro lado, lo que quiere Tineri es tratar de hacerlo después, porque entiende que van a poder estar aquellas personas que no estarán en esta elección. Veremos qué sucede, por lo pronto esta polémica parece no tener fin y llegar a la justicia. Esperemos que pueda resolverse de una manera civilizada. Nos vamos a Brasil, saben ustedes que allí la presidenta Dilma Rousseff, está pasando un momento de muchas dificultades. Lo cierto es que el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil evitó una cautelar que suspende la comisión especial que debe analizar el proceso de destitución de la presidenta. La medida solicitada por el Partido Comunista de Brasil pone el proceso de impeachment contra Rousseff en pausa hasta el 16 de diciembre, cuando el Supremo Tribunal se reúna en pleno para analizar la validez de los pasos tomados hasta ahora. Además solicitó uniformes en un plazo de 24 horas sobre la forma y elección de la comisión especial y fue conformada mayoritariamente por la oposición, con 229 votos a favor y 199 en contra. Pero así nos vamos a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro pidió las renuncias de todo su gabinete después del resultado adverso en las elecciones parlamentarias de su país que se celebraron el pasado domingo. Y dijo que a cada medida de la Asamblea Nacional que asumirá en enero le opondrá una reacción constitucional, revolucionaria y socialista. Además, Maduro dijo que no aceptará ninguna ley de amnistía para los presos como lo ha planteado la bancada opositora electa, porque dijo se violaron los derechos humanos y los asesinos, dijo Maduro del pueblo, tienen que pagar. Le ponemos un poco de música, un poco de música ciudadana, de tango. Omar Mollo, si usted amigo o amiga es tanguero, bueno, Omar Mollo viene inicialmente del rock pero tiene una madurez, una manera de cantar tangos clásicos, por cierto, que vale la pena que lo escuchen. Tangamente es el nombre de su nuevo trabajo discográfico y este sábado lo presenta en el N de Ateneo. El año pasado estuvimos en el Cervantes y estaba Ferrer. Y nos encontramos y Horacio Ferrer siempre quiso hacer cosas conmigo. Y Alejandro le dijo, bueno, en esta oportunidad algo vamos a hacer. Te prometo que hacemos balada para mi muerte, así que hice un río Ferrer, no lo pudo ver. Pero con más fuerza hicimos esta balada para mi muerte y quedó como título, tangamente porque lo nombra. O sea, tangamente lo nombra balada para mi muerte. Sabina fue otra idea también de Alejandro porque me dijo, vamos a grabar cuando me hablen del destino, cuando me hablan del destino, porque se lo pienso llevar a Sabina para que lo escuche, porque yo considero también que es un pedazo de Buenos Aires, porque la verdad que escribiendo es un tanguero. Se agregó, por supuesto, Luis Salinas con Luna Tucumana, que fue la perlita y la frutilla del postre, porque fue un momento muy hermoso donde estuvimos como tres horas hablando de fútbol y de un montón de cosas y en un momento dice, che, hagamos algo, lo que vos quieras, maestro. Hagámoslo una tucumana y me mató. Hagámoslo una tucumana. El trío es la formación base, más un trío de guitarras que lo comanda Pepe Gutiérrez, más algunas perlitas y algunas, que no puedo decirlo, invitaciones, más el chelista y el violinista que grabaron Balada para mi Muerte y dos temas más, que van a ser aparte cuatro temas más. Estoy pasando un momento muy hermoso de mi vida con el tango y adelante, no sé lo que vaya a pasar. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Un saludo, Omar Moyo, un talento. Hacemos una breve pausa y seguimos con más noticias en Visión 7 Resumen. Ya volvemos.